Buenas tardes, doña Profunda, buenas tardes, pues ánimo, échale ganas, que Dios me la bendiga mucho, estamos aquí en la Tintelowi, ya saben que aquí tiene el apoyo de nosotros y aquí está la filultona. Buenas tardes, buenas tardes, Profunda, yo siempre te he dicho, ánimo, ánimo, que no te pegue la depresión, que no te pegue nada, ánimo, alivian el mosquero. Tú sabes que no sirve eso, alivian el penco, te desea la famosa Gilbertona mucho ánimo, y qué más feliz quieres, tienes a tus hijas que te aprecian y te quieren, qué más quieres, ya quisiera, yo, ya ves que yo soy tiro de balazo, yo no tengo ningún hijo de la chingada de hijo, tú tienes hijos, tienes nietos, ánimo, ánimo, profunda, y te lo digo de todo corazón, y que te vaya bien todo el tiempo, y sea positiva, no sea negativa, y te manda mucho salud, la famosa Gilbertona, adiós, ya y nos vemos al Tintelowi, adiós. Adiós.